San Carlos Sur, junto a la educación. En estos meses se estuvo trabajando en la construcción del nuevo jardín de infantes. Está concluida la estructura y comienza el techado de la primera etapa. Esta fase prevé la creación de tres aulas y dos baños. Se está gestionando la autonomía educativa, la creación de cargos docentes y directivos. Estamos atendiendo las necesidades de nuestras familias. San Carlos Sur, late con fuerza.